Diferencia en entrenamientos para diferentes categorías o en general todos iguales? Hay diferencias. Comenzamos todos un poco. Vamos a contar todos nuestro punto de vista de forma individual, cerrar la puerta, por favor. Sí, a ver, yo creo que hay diferencias sutiles, puntuales, independiente de qué categoría. Por ejemplo, si estamos hablando de bikini, o hablamos de culturismo, hablamos de menfisic, hay diferencias sutiles, pero todo tiene su diferencia. No es lo mismo una bikini que debe enfocar más sutile en inferior y más a día de hoy que ya el torso como que ya pasaba un segundo plano. Pero no es diferente, es muy diferente en cuanto al entrenamiento, por ejemplo, de una figura o una woman, lógicamente. Una woman puede entrar como un culturista, es muy similar, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo, pero mujer. Y una bikini o una figura es muy similar también a lo que sería culturismo, pero sin llegarles temas sería como compararse con un clase física, ¿vale? Y ahora, aquí hablamos de categorías, pero hasta llegar a ese punto de masa muscular, uno tiene que entrenar como un culturista, sea hombre, mujer, o su sueño sea ser menfisic, da igual. Hay que tener en cuenta que, a ver, muchas veces yo lo veo, las mujeres tienen miedo a entrenar fuerte porque es muy complicado, porque su sistema hormonal no está hecho para realmente hipotrofiar tan fácilmente como un hombre. Entonces, yo creo que deberían incluso entrenar más fuerte que un hombre, las mujeres. Y si realmente tienes una genética privilegiada y tienes un desarrollo que es muy fuera, se frena, se frena y ahí es cuando llegas al consenso ese de buscar el equilibrio, ¿no? Pero vamos, que de un 100% hay un 98% que no se pone así de fuerte, ¿vale? Por mucho que hay de aquí. Y de aquí planteo yo una pregunta, el hecho de hacer ejercicios básicos, tipo peso muerto, sentadilla, de cara a una categoría como puede ser Classic Physic o Men Physic, ¿qué opinas? Tienes un problema, la gente piensa que la cintura y tal y cual. A ver, si enséate la cintura, si tú trabajas el oblicuo, trabajas con peso, el abdomen con peso, normal que aumente tu core, ¿no? Y luego otra cosa es muy importante, es que si aumentas tu masa muscular por encima de lo que tu estructura es capaz de soportar... Yo creo que Fran ha dicho la palabra clave, que es lo que yo buscaba, es estructura. O sea, si quieres competir en ese tipo de categorías, tienes que saber... Yo en el año 2004 tenía un peso de 86 kilos con una línea muy de Classic Physic. Una cintura heredísima. Con 101 kilos parecía, vamos, una vaca lechera. Sí, sí, está la cintura, ya se va. Un tripón y dije, madre mía, tío, o sea, se va. Ahí es cuando dices, bueno, ¿me ha influido en la sentadilla? Pues mira, a ver, no, porque antes hacía más sentadillas que ahora. Pero yo con 18, 19, 20, 21, 22, hasta que competía, entonces, que no tenía ni lesiones ni nada, pues hacía sentadillas y pesos muertos como un bestia. Luego las lesiones, los dolores, para aparecer, y entonces fui dejando la sentadilla, fui dejando los pesos muertos, lo hacía, pero con menos frecuencia y salí peor, salí peor, salí peor, y no era por los ejercicios, si fuese por ejercicios, porque entonces ahora se busca el Classic Bodybuilding, el Classic Physic, si antiguamente se busca ese físico de los 80, antiguamente entrenaban con básicos, había tantas máquinas y la gente había pesos muertos, sentadillas y básicos y básicos, y las cinturas tiran minúsculas. Entonces, la cantidad de masa muscular que tu estructura puede soportar, ¿vale? Y en el momento, yo tengo chavales con la cintura muy pequeña, que sé que si les meten 10 kilos más, se les va. Entonces, hay que cuidar mucho ese aspecto, cuando eres un culturista, cuando eres un men físico, cuando eres lo que sea, lo que sea, que seas, ¿vale? Y sí que hay que entrenar de forma diferente, hay que intentar, pues eso, intentar buscar, o hacer, especializar el tipo de entrenamiento para cada persona, ¿vale? No hacer para todos lo mismo. Yo, en mi opinión, yo pienso que el entrenamiento de una bikini no tiene que ver nada con el de, o sea, una bikini, o sea, las chicas en general tienen que priorizar muchísimo más tan inferior, pero ya el de la bikini, sobre todo cuando, cuando está, cuando está hecha, al final, no, no es necesario tener ese gran desarrollo muscular, porque no hace falta, porque no puntúa, porque yo, y más a diario, ¿eh? Yo lo vi cuando estuve hablando a Ana, que íbamos a los campeonatos y cuanto más fuerte estaba, más se cansaba, pero puntuaba, pero decía, joder, ¿qué estamos viendo mal? No quieren eso, al final, entonces, nadie me decía, pero ¿por qué vamos a hacer tronco si ya no quiero más? Y decía yo, no hay que entrenar, no hay que entrenar, porque tenía toda la razón, ¿para qué? Si ya, si no te van a, que tengas más brazo, más tamaño, no, no van a, no va a hacer pulque puntual, mejor va a hacer que estés más delgada y que tengas mejor culo, entonces, vamos a hacer eso, por ejemplo, y un men físic, para, para mí, yo siempre he sido entrenar pierna, ¿no? Yo pienso que cuando llega el campeonato, o sea, a falta de tres meses, yo la pierna se la quito, ¿por qué? Porque no la van a enseñar, entonces, al final, lo que decía antes, si tú, al final, entrenas pierna, lo que vas a restar recuperación del resto de grupos, del tren superior, que es lo que realmente te va a puntuar, entonces, si van a llevar un short, un pantalón que le va a cubrir hasta las rodillas, ¿para qué les pongo a hacer pierna? No tiene sentido, entonces, yo cuando llegue al campeonato, a falta de, a lo mejor, ocho semanas, a lo mejor tres meses, no, pero ocho semanas se la quito, se la quito, o le pongo un día de bombeo, para que desgaste, pero no, realmente, no quiero, porque no quiero que ese entrenamiento de pierna perjudique a su desarrollo de lo que van a enseñar, les va a puntuar. Yo comparto más o menos, pero yo sí que, o sea, yo soy partido de que hagan pierna exactamente igual que todos, pero tú, porque tú, muchos se transforman luego en clásico. Bueno, sí, pero no solo por eso, porque ya, sí, sí, es verdad, pero bueno, no solo por eso, a ver, no es lo mismo, entrenar solo el torso. Alexis, te lo quieres llevar a la otra, a la clásica final, lo que quieres es eso. El torso, o sea, yo sé que entrenar el torso tiene un consumo calórico, tiene un tipo de estimulación metabólica, pero es que las piernas también tienen un tipo de, y al final lo hago como estrategia también, o sea, tienes que entrenar el cuerpo de forma completa para tener el metabolismo a mil, que esté trabajando todo al cien por cien, y luego porque, bueno, pienso que es importante que sigan trabajando las piernas, pero claro, sí que no le das la prioridad que realmente debería tenerla, ¿vale? Un culturista. Sí, yo realmente a ver, realmente quitársela del todo a lo mejor a falta de seis semanas, pero quitarle prioridad a falta de tres meses, porque no quiero que, o sea, es que el tío no te va a enseñar, es como si me dices que, o sea, no va a enseñar lo que va, lo que va a trabajar para que lo trabajo. Bueno. Fuera temporada sí, pero también un poco porque soy un fanático de la pierna y porque me encanta, pero realmente cuando me decían los tíos, no, espera, que yo no quiero pierna, joder, y es que si no quiere pierna, para qué va a hacer pierna, no quiere pierna. Yo tenía clientes que me decían, no, es que yo la pierna me da igual. Pues la pierna me da igual, la tienes que respetar, y al final, pues vale, pues no hagas pierna, ¿qué vas a hacer? Yo qué sé, pues al final, la manera de no mejorar un grupo es no hacerlo, o sea, no es entrenar a los más focos, es no hacerlo. Y hay mucha gente que realmente no quiere. ¿Qué opinión, presidente, de la categoría, para eso en físico? Vale, yo la veo bien, pero me gustaría que fuese con un bañador de culturismo, con un slip de competidor de culturismo, porque al fin y al cabo es culturismo. Poner un sordo así, intentando imitar la época de Arnold, que le ponen ahora cada vez más cortito ya, menos mal, cada vez sería más pierna, pero yo creo que sería, sería, para mí es totalmente respetable, por así decirlo, pero yo creo que con su bañador, con su slip. Yo creo que se pierde el concepto, porque la gente piensa que un Classic Physic es un culturista con menos peso, se piensa que es un culturista, con menos peso. Vale, vale, vale. Y al final lo que quieres es una estructura, es lo que vamos a ver. Sí, sí, sí. No, no, tú, come tú, tú, para hacer un helado, eso, ¿vale? Tengo la sensación que la gente, pero los chavales que participan en esta categoría, se van un poco con el tema peso, y descuidan la estructura. Vale, a ver, eso es algo que yo tengo. Para hacer un Classic tienes que hacer con una estructura. Efectivamente. Si no lo haces, olvídate. Ahí está. O sea, Michel Pérez es un tío que es Classic, pero encaja en culturismo y en Classic, porque tienen una línea que es... No, es verdad, pero es verdad. No por nada, sino porque no tienen nada. Sí, sí, tengo un montón de casos. A ver, tengo un montón de casos. No, 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 a ver, vamos a ver. Entonces, el punto en Classic es exactamente el mismo que en culturismo, incluso más extremo en Classic. Más extremo. Sí, sí, sí. Pero perdona, Pablo, todo es de estructura. Eso es lo que cambia, ya está, no hay más. La estructura de un Classic es la típica de un culturismo. Es que además te lo dicen a la puntual, yo soy juez, y te dicen igual que el hombre físico. El hombre físico tiene que tener... O sea, tú no puedes ser feo y con la cadera ancha si quieres ser men físico. Lo siento, tío, es verdad. Dedícate a otra cosa. ¿Décate a meter al fino? Claro, no, dedícate a otra cosa. O si eres una tía fea y tal, no seas bikini. ¿Por qué no? Porque te va a dar una guapa que te va a ganar. Es verdad. Al final tienes que tener... Ojo, hablamos de ser competitivo. A la hora de competir, puede competir quien quiera. Pero es para ser competitivo. Pero luego si te gana otro que está menos fuerte que tú, no te quejes. No digas. Eso puede pasar. No, eso pasa. Es que al final cada categoría realmente marca una serie de pautas que condicionan mucho el físico de cada persona, la genética con la que han nacido. Si tú tienes una cintura así de ancha, ¿qué haces en clase de física? ¿Qué haces en menfisic? Nada. Si tienes una cintura así y eres ancho de hombros, te lo puedes pensar entonces. Y entonces, sale a ella. Pero si no, tío, olvídate. Igual a las mujeres también, ¿eh? A las mujeres es igual. Lo que pasa es que las mujeres a veces son más cabrones, incluso a los puentes, porque impiden que sea encima guapa la tía. Ya ves tú. La guapura es difícil trabajarla. Se puede trabajar, pero coño, cabrón. O sea, premia el trabajo muscular. Pero claro, como las quieres y músculo, al final lo que premienes son el pecho operado, el glúteo bien puesto y los morritos se dedican a lo que así. Y dices, hostia, esto va a ser un poco un deporte, va a ser un poco de espectáculo. Tanta categoría que se pierda la esencia de esto. Claro. Al final, no, es que voy a comentar. ¿Culturismo? Déjate de... Tú, tú... Veo bien que haya, pues por ejemplo, la categoría bikini, que las chicas, no entiendo que no les mueva el culturismo femenino. Vale, pues hacemos bikini. Joder, pero si ya empiezas a hacer, no sé qué, que si men's, que si short, que si... Que si, si, que si no, al final no sabes ni dónde vas. Y al final te encuentras un montón de categorías con tres o cuatro competidores y el culturismo tres. Y luego en otro, ¿qué? Diez. Y luego, al final, se pierde la esencia. No es malo dar opciones. A mí no me gusta. No es malo abrir puertas a los demás, porque hay gente que sabe que nunca va a poder llegar a ser culturista de verdad. Primero porque igual no tienen economía, no tienen genética o no quieren llegar a ese extremo. ¿Vale? No quieren invertir su salud, su dinero, su tiempo en un extremo que saben que no le va a dar realmente dinero. Claro, no es lo mismo que es el campeón español, el culturismo, el culturismo, el que es clase físic le gusta ser culturista, tío. Pero el que es clase físic le gusta ser culturista. Le gusta, tío. Lo que pasa es que sabe que no llega. Sabe que no llega. Hay muchos que no llegan o que le encuentran más cómodo, que ya se ve más abajo. O sea, tú puedes decir más cómodo. Es que es más cómodo. Si le de un físico, por ejemplo, como el de Esteban Amat, un físico como el de Amat, que era un súper culturista, encajaría a día de hoy en men físico y mira lo que es como culturista. En men físico y en clase físico perfectamente. Y arrasaba igual. Y arrasaba en dos lados. Por supuesto. Son culturistas. Tú metes a Paco Batista, que es una máquina del tío, en men físico o en clase físico. A ver si entra. Por entrar, entraría. Pero por la estructura, tío. Ahora, en un Open, ¿a quién puedes delante? Ya tienes que tirar un poco. ¿A quién cogerías? ¿A un Esteban Amat? ¿O a un tío más? ¿O a un Jimmy Atienza? Jimmy Atienza en un Open. Al final, claro, los culturistas se comían a nosotros. Entonces dicen, bueno, vamos a una categoría de... Que no es malo que caiga variedad, por lo que te he comentado antes. Porque hay gente que ya no quiere llegar a ese extremo. Y la variedad también ayuda a que siga creciendo nuestra fluencia deportiva. No solo sea de culturistas. Pero sí que es verdad que también... Pero eso no es problema solo de la gente. También es problema de las personas que inculcan cómo se ha de llegar hasta allí. De qué forma. Y les inculcan los valores del deporte como tal. Si tú eres men físico, lógicamente, no creo que vayas a preparar muchos culturistas. Si eres culturista, pues igual vas a preparar más culturistas que men físico. Al final tienes que tener en cuenta y tienes que buscar un poquito y ser inteligente. Y hablar con la persona y saber hasta qué es lo que realmente lleva dentro. Yo tengo chavales que empezaban con Classic Physic y se quieren pasar ya a culturismo. ¿Por qué? Porque les ves que son culturistas metidos en un cuerpo que aún está en evolución. Yo tengo a... Por ejemplo, Alexis González, que sí fue pro de Men Physic. Empezó conmigo desde el cero, por así decirlo. Y él ha ido evolucionando en su vida. Y de conseguir su carne pro, ahora está ya que quiere competir en Classic Physic. ¿Por qué? Porque le gusta. Y tiene estructura para los dos. Lo tiene. Lo tiene. Para el culturista, pues no lo veo. ¿Por qué? Porque yo creo que igual le rompería la estructura. Y perdería la esencia que esa que tiene de físico tan estético, tan bonito. Entonces, ¿quieres dar un paso? Pues adelante. Entonces, está bien. Está bien. Porque igual, posiblemente, si no hubiese sido por eso, él lo hubiese empezado a cometer. Porque le diga a usted, es que el culturismo, uff, lo veo difícil. Pero Men Physic, vale, lo veo bien. Empezó con Men Physic y dice, hostia, pero a mí es que esto me gusta más. Creo que puedo devolucionar. Vamos al Classic Physic. Y algún día me dirá, igual me dice, yo voy a ir al culturismo. Y yo diría, espérate un momento. Vamos a ver. Vamos a ver si realmente puedes. ¿Vale? Pero no lo veo mal. No lo veo mal. Que haya esa afluencia. Sí que se echa de menos que haya más culturistas. ¿Vale? Se echa de menos porque somos, joder, hemos vivido esa época. Lo echamos de menos. Pero creo que el abrir tantas puertas, el abrir tanto abanico, no es malo. No es malo. Porque de ahí se comienza y luego nunca sabes por dónde vas a abrir la aplicación. Entonces, en los preparadores, en las personas, que le puedas influir, que puedan ir evolucionando a otras categorías. Lo que pasa es que se está desvirtuando un poquito todo esto también. Sí. Por el tema de tanta categoría. Sí. No sé si lo habéis visto hace unos días. Sí, sí. Creo que fue en Facebook, salió un vídeo, creo que era un país de... Ya lo he visto yo ahora. Ya se puede decir. Que van vestidos con traje, ¿no? Ya, ya, pero es que se les va. Se les va, eso se les va, ya. No tiene nada que ver con el deporte. Ya también salió una categoría de menús físico, maqueros. Pero eso ya es... Ahí ese es el extremo. Es el extremo. Es el extremo. Ya se les va. Sí, la tiene. La tiene. A ver. Ya. Ya, eso es el problema que hay. Eso es el otro problema que hay. Y es cuando ahí te das cuenta que se les va de las manos. Pero yo creo que es un extremo que la persona tiene que ser suficientemente inteligente para decir que, coño, soy deportista. No soy un modelo, tío. Y si soy modelo, me dedico a ser modelo y a tomar por culo. A ver, que estamos haciendo un competente de competitivo que se premia, que se busca, ¿no? Que haya un desarrollo muscular hasta un cierto punto, ¿no? Ha llegado la armonía y tal. Con un traje que armonía va a haber. Sí, te queda de puta mal el traje. Igual te quitas la... Te quedas la armonía y la roza así colgando, ¿sabes? Y digo... Es la propia federación que lo utiliza. Ya. Pero por eso mismo... A mí me viene una persona que me dice, oye, Franque, voy a repetarme a Miss Model, no sé qué. Y digo, vale, pues búscate tu preparador. Claro. Al final es un negocio para ellos. Es un negocio para conseguir más fichas. Es una empresa. Es un problema que, bueno, que creo que no va a durar mucho tiempo. Porque eso tiene los descontados. La gente no es tonta. Sí, porque la gente ve que es más factible. Es más factible y no vende tanto ya. Claro, eso no vende. Eso es una pena también. Pero eso está... Es lo que te he dicho. Está también en la gente. El que ayudes a evolucionar a los pequeños para que sigan creciendo. ¿Entiendes? Si yo soy un menfisic y no me veo para el culturismo, pero yo empiezo en menfisic y me voy haciendo más grande y digo, hostia, ¿ahora qué crees que sí? Pues tío, te impulso para que vayas a la clase física. Y si encima te motiva y te mola, vamos al culturismo, tío. Pero eso está dentro de cada uno de nosotros. ¿Vale? Yo tengo atletas que incluso yo tengo un chaval que, José María Mete, que es un clase física brutal, ganó el clase por el año pasado. Y ahora le estoy metiendo caña para que seme este culturismo. Porque le veo físico para el culturista. Y puede ser un culturista estético. Estético. No digo un tío de 120 kilos. No, un tío puede ser un tío de 100 kilos, con 96 kilos de 212 libras, con una condición y un físico precioso. Y sigue siendo estético y bonito. Entonces yo cuando veo un físico y veo que le gusta entrenar y veo que tiene esa facilidad para desarrollo, dije, no sé, ¿eh? Podrías probarlo. Si al fin y al cabo viene haciendo lo mismo. Lo único que acaba es ese bañador. Es lo mismo. ¿Están fuertes? Sí, pero los que hay clases de física también están fuertes, tío. No están flojos, ¿eh? Están muy fuertes. Y a veces yo ya veo más nivel en clase de física que en culturismo. Mejores puestas a punto, mejores líneas, todo. O sea, yo ya veo la categoría de open place, o sea, la categoría reina. Con más nivel. Se les ha ido un poquito ya de las manos porque ya no cogen la condición, no puntúan. Eso es culpa también de los jueces, ¿eh? Porque el juez debería puntuar, que ya lo están haciendo, remediándolo con San Roden, ¿vale? Pero deberían puntuar, no tampoco te digo que puntuaran un San Roden, pero deberían puntuar un trabajo bien hecho. Y dicen, joder, tío, si antes en los 90 salía Lebrón, salían 10-12 con un punto brutal. Y eran grandes, ¿eh? Eran grandes. Entonces yo creo que San Roden es parte de los jueces. Parte de los jueces que tienen que decidir que realmente se ha de buscar no solo la estética, sino la condición final. ¡Suscríbete al canal!